Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hablar de 40 posibles jugadores que pudiesen salir del fútbol venezolano para el 2023. No olviden darle like al video, suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y dejar comentarios porque voy a estar pendiente de ellos. De igual forma les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales en caso de que no lo hayan hecho, arroba Mario Sánchez ve tanto en Twitter como en Instagram. Y para terminar una recomendación especial, descargar la aplicación OneFootball. Allá puedes encontrar noticias de tus equipos y ligas favoritas, resultados, clasificaciones, noticias, tablas y mucho, mucho más con OneFootball. El link está en la descripción para que la puedas descargar gratis y unirte a esta experiencia de OneFootball. Bueno señores, estamos cerrando poco a poco el 2022 y se aproxima un 2023 que debería tener bastante movimiento de jugadores que salgan del fútbol venezolano al extranjero. Y pues como obviamente sabemos que el tema del mercado es una de las cosas que más me gusta, ya estamos haciendo como esa especie de trabajo de cuáles pueden ser esos jugadores que tengan el perfil para salir al extranjero, para obviamente hacerle digamos un marcaje personalizado. Entonces vamos a hablar de cuántos jugadores que por rendimiento, por edad, por potencial, por perfil, incluso por posición, tienen más posibilidades que otros de salir al extranjero, entre comillas, a ligas más importantes que la venezolana. Y aquí vamos a estar justamente dando este listado muy concreto de 40 posibles jugadores venezolanos del fútbol venezolano que puedan salir al fútbol extranjero. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Primero, Erickson Gallardo, extremo del Zamora, la está rompiendo con Zamora. Tiene convocatorias en la selección nacional más ayer que cometió un penalti muy torpe. Erickson Gallardo, un jugador que tiene perfil para salir nuevamente al exterior, recordando que ya tuvo un paso negativo, pero ya conoce lo que es jugar al exterior con el Toronto en la MLS. Dos, Leonardo Ponte, también de Zamora, jugador muy versátil de la defensa, que te puede jugar como central, como lateral derecho, como lateral izquierdo. Pieza clave de Chita para que Zamora sea el líder del fútbol nacional y también cuenta con una experiencia en la extranjera donde le fue muy bien con el Deportivo Pasto de Colombia, en donde incluso cobraba los lanzamientos desde el punto penalti. Dani Pérez, extremo habilidoso, también con un paso en el extranjero, un poco irregular con Deportes La Serena, entre otros equipos del fútbol chileno. Guachipato también estuvo allí e incluso tuvo un paso breve por el Deportivo Alar antes de llegar a Zamora, en donde no le fue muy bien, pero ahora en Zamora parece que nuevamente se reencuentra con su mejor fútbol, el buen extremo Dani Pérez. Cuatro, un caso similar, Antonio Romero, un jugador que parece que solo en Zamora es donde puede mostrar su máxima plenitud, su máximo fútbol, sus goles, sus asistencias, porque pues lamentablemente las experiencias que ha tenido en el fútbol extranjero no le ha ido del todo bien, recordando que estuvo en Once Caldas en Colombia, tuvo un paso por la segunda edición de Bélgica, en donde no le fue del todo bien. El quinto, Andrés Ferro, central, joven, que incluso estuvo en el torneo Moris Revelo, el líder de la saga del equipo Violeta. Sexto, Jeffrey Vargas, lateral derecho de Metropolitanos, también con experiencia en el extranjero, con el Aruca, con el Delfín de Ecuador, jugador que también ha sido clave para el elenco de José María Mor. Séptimo, Néstor Cova, uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol venezolano, con pasado en el Portuguesa, Néstor Cova ha sido también piedra angular de la escuadra Violeta para sus clasificaciones a Copa Sudamericana y ahora a Copa Libertadores. Octavo, Christian La Rotonda, jugador que ya se está sentando poco a poco en la selección nacional de Venezuela. Tuve una experiencia breve en las categorías inferiores del Getafe, pero ya pide salir nuevamente al extranjero. Hay algunos equipos de Israel que en su momento, como comentó Javier Semeler y mi persona, pudieron realizar ofertas por el jugador, pero yo creo que para 2023 puede ser una oportunidad perfecta para que la rotonda demuestre su buen fútbol afuera. Noveno, Carlos Sosa, jugador que recientemente incluso estuvo con el Quindío en la Liga Colombiana, fue de los elementos más destacados de este equipo que lamentablemente terminó descendiendo y nuevamente ahora en un equipo capitalino termina haciendo las cosas bien, recordando que en Atlético de Venezuela, por supuesto, también tenía buenos rendimientos. Décimo, Freddy Pico Vargas, extremo que en el Deportivo Lara en la primera mitad de mi año no tuvo su mejor torneo, al igual que la mayoría de los jugadores del Deportivo Lara, pero ahora con Metropolitanos en esta segunda mitad de semestre lo está haciendo de maravilla. También un jugador que conoce lo que es jugar en el fútbol extranjero porque estuvo en el Dallas de la MLS sin mayor suerte. Once, Andrés Miki Romero, jugador del Monagas y también que estuvo, mejor dicho, en el torneo, Mauricio Revelo dejando muy buenas sensaciones, Andrés Miki Romero. Doce, Edangil Bernabas, la joya que revivió en Monagas después de tener un paso negativo por el fútbol paraguayo con Guadireña, en donde incluso no debutó. También es verdad que cuando llegó en 2021 no se encontraron las mejores condiciones, pero en este 2022 hemos visto nuevamente la mejor versión de Edangil Bernabas, ese jugador que nos enamoró cuando vestía la camiseta del Aragua. Trece, Miguel Pernilla, lateral izquierdo de Carabó, centros muy precisos del ex jugador del Portuguesa y hermano de Henry Pernilla, también jugador clave tanto de Quique García como ahora de Antonio Franco. Catorce, Brian Rodríguez, central también al igual que Miguel, ex jugador del Portuguesa. Brian Rodríguez se erigió también poco a poco como uno de los centrales titulares del equipo Granate y también de cierta forma artífice importante de esta clasificación del regreso del Granate a la Copa Libertadores. Quince, Giovanni Bolívar, el máximo goleador venezolano del FUC-B con experiencia en el filial del DC United. El jugador del Deportivo de la Guaira pide a gritos, una nueva oportunidad en el extranjero. Dieciséis, Francisco Lamantía, que puede jugar como central o como volante, pero principalmente lo hemos visto como central en los últimos torneos, incluso con convocatorias a la selección. Lamantía desde hace tiempo merece jugar afuera. Diecisiete, Joan Kumana, lateral carrilero izquierdo del Deportivo de la Guaira. Lo conocemos muy bien por haber formado parte de la selección nacional de Venezuela últimamente y que incluso en el último partido contra Islandia lamentablemente se fue lesionado. Dieciocho, un polivalente, Kendris Silva, jugador que puede actuar como lateral derecho, como central, como carrilero por derecha. Es jugador con 28 años, pero que merece una oportunidad de jugar al exterior porque ya ha tenido experiencia en el Deportivo de la Guaira, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Diecinueve, Gerson Ronaldo, Chacón World, el Deportivo de Tachira, que es verdad que sus últimos meses no han sido los más positivos, pero eso no le quita la gran calidad y potencial del hijo de Gerson. Veinte, Robert Hernández, con experiencia en el Always Ready Bolivia y también con el Tampa Bay Rowdies de la Liga de Estados Unidos. Robert Hernández es un World que perfectamente puede salir al extranjero por su calidad. Veintiuno, Mauriz Cova, también volante del Deportivo Tachira, que contó con una experiencia en Celaya y que incluso a principios de 2022 interesaba a América de Cali. Veintidós, Samuel Sosa, una zurda mágica y que nos recuerda que el gol en el Mundial Sub-20 contra Uruguay, Samuel Sosa no ha tenido el mejor de los rendimientos cuando estuvo en el fútbol extranjero, tanto con Talleres de Córdoba como Alcorcón, pero ahora en Puerto Cabello parece que está volviendo a ser aquel jugador que tanto nos gustó y por eso puede salir al extranjero en 2023. El 23, valga la redundancia, Luífer Hernández, jugador que te puede hacer de doble punta o incluso de segunda punta, perdón, o también como extremo por ambas bandas, pieza clave para Academia de Puerto Cabello, tanto en su primera clasificación a Copa Sudamericana, tanto ahora que estuvo cerca incluso de llegar a la Copa Libertadores. 24, Miguel Silva, un portero joven, joven portero del Academia de Puerto Cabello que incluso ha tenido experiencias en el fútbol extranjero no tan positivas tanto en Chile como en Estados Unidos. 25, Jesús Armando Vargas, jugador que incluso fue dirigido por Maradona y Ignacia Esgrima en La Plata que también tuvo un paso no muy destacado por el fútbol mexicano con equipos como Cancún. En Estudiantes de Mérida estamos viendo una versión muy cercana al máximo que hemos visto de este jugador. 26, Alejandro Arac, quizás uno de los mejores porteros del fútbol venezolano y que ha tenido unos tres meses recientes bastante positivos siendo claves para que Estudiantes de Mérida se meta a la fase final B del fútbol venezolano y que nunca ha tenido una oportunidad de jugar en el extranjero. 27, Exxon Castillo, jugador del Caracas, también con experiencia en el fútbol mexicano en la segunda división como Cova, en el caso de Castillo jugando con Zacatepec. Exxon Castillo también con presencias en la selección nacional de Venezuela incluso, valga la redundancia, en la última Copa América en donde anotó un gol y una asistencia en el partido contra Ecuador. 28, Saúl Guarirapa, no ha tenido el mejor de los torneos actualmente con Caracas, en donde Caracas tampoco ha tenido el mejor de los torneos pero sabemos el potencial que tiene este jugador y que si se usa como 9, que es su posición natural, puede rendir de mejor forma. 29, Juan Peñor, un jugador que es verdad, ha sido aún regular en Caracas más allá de algunas actuaciones destacadas, está ahora con la selección nacional de Venezuela y seguramente el partido contra Emiratos Árabes Unidos pueda tener más minutos que contra Islandia, pero a pesar de algunos aspectos negativos que he comentado es un jugador con calidad para jugar fuera de Venezuela. 30, Carlos Kaki Rivero, jugador que te puede hacer las vidas de central o incluso como lateral derecho, con mucha experiencia en el fútbol venezolano con Caraboy y Caracas, que merece jugar pronto en una liga extranjera. 31, Ignacio Ansola, central joven de 23 años del Deportivo Lara que también tuvo un paso por el fútbol español en donde no terminó de consolidarse con el Zamora. 32, Christopher Rodríguez, también un jugador central del Deportivo Lara que también te puede hacer las veces de volante que termina siendo un jugador bastante, bastante interesante. 33, quizás el más joven de la lista, Kevin Kelsey, delantero de Mineros de Guayana 18 años nada más, va a estar en los Juegos Suramericanos e incluso, les adelanto, tiene muchas posibilidades esto ya no es opinión e información, tiene muchas posibilidades de salir al extranjero en 2023. 34, Emerson Ruiz, volante también de Mineros de Guayana volante de primera línea, también con experiencia en el torneo Mauriz Revelo y que está actualmente con la selección nacional de Venezuela. 35, Simon Ramírez, quizás el venezolano más destacado del equipo juliano junto a Luis Blanco, que ya no sigue en el equipo jugador con mucho descaro, con mucho desborde con habilidad que puede tener el potencial para jugar pronto en el extranjero. 36, Jesús Paz, el lateral izquierdo del Zulia que también estuvo en el torneo Mauriz Revelo y que se afianza como uno de los posibles laterales izquierdos para el futuro de Venezuela. 37, Jangel Montero, delantero de UCB primer semestre con Monagas y en el segundo con UCB termina siendo una pieza clave para que el equipo se salve del descenso. 38, Esli García, extremo, descarado con irreverencia, ex jugador del Deportivo Tatchel el portuguesa con experiencias previas en el Santiago Wanders con UCB termina teniendo un torneo positivo. 39, Luis Ruiz, perdón le dicen Macherano jugador que incluso estuvo en el Mundial Sub-20 en donde Venezuela termina siendo subcampeón ha dado algunos tumbos por varios equipos pero parece que en UCB justamente encontró el sitio en donde él puede ofrecer su mejor fútbol. 40, Último Joicer Arias, jugador del Aragua Fútbol Club que te puedes jugar en diversas posiciones carrilero, extremo, volante de primera línea e incluso estuvo en el Caracas Fútbol Club en su momento cuando Kiker sí estuvo en Panamá con el Tauro, él quiso llevárselo pero finalmente no se concretó. Vamos a ver qué termina pasando en ese mercado 2023 que seguramente va a ser bastante positivo y después podemos hacer justamente el cálculo de estos 40 que mencioné cuáles finalmente se fueron al exterior. Espero les haya gustado el video nos vemos en otra ocasión cuídense mucho.